Sábado a la noche te paso a buscar Tu mirada brilla una vez más Imágenes de estrella más que la ciudad Ya no queda tiempo para disfrutar del mar y amar Miro al horizonte, miro más allá Tu mirada pica frente al mar Deslumbrante, toda natural Ya no queda tiempo para disfrutar del mar y amar Sábado a la noche te paso a buscar Tu mirada brilla una vez más Imágenes de estrella más que la ciudad Ya no queda tiempo Miro al horizonte, miro más allá Tu mirada pica frente al mar y deslumbrante, toda natural Ya no queda tiempo para disfrutar del mar y amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!